Buenas noches Buenas noches Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo rué Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches Mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo rué Luego, te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego, entra en mis horas Sálvame ahora, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, yo te lo rué Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo rué Yo te lo rué Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Lo rué Pero en el mundo Ya no me lo rué Lo rué Gracias por ver el video.